¿Y qué pasa chavales? Aquí en un nuevo vídeo para el canal, esta vez de un sorteo que voy a hacer en la que voy a regalar una intro, como la que vais a ver en pantalla al final del vídeo y lo único que tenéis que hacer es comentar con el hashtag que hay en los comentarios con el hashtag y el sorteo intro 1, porque a lo mejor hago varias intros poner hashtag sorteo intro 1, ¿vale? Y pues bueno, es eso, ¿vale? Así que ahora os enseñaré la intro y espero que os guste, si la queréis comentad cosas en plan quiero la intro y cosas graciosas en los comentarios así que bueno, espero que os haya gustado, dadle a like y aquí os dejo la intro en pantalla, adiós y 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